Muy bien, una de ellas será la Miss Fotogenia, Jessica. Muy bien, estamos observando a Jessica en el escenario central de este Miss Perú Universo 2022, porque las chicas se sometieron a una sesión de fotos y a un jurado. ¿Quieren ver quiénes fueron los jurados? Vamos a ver, señor director. Las chicas se sometieron a dos sesiones de fotos oficiales con José Manuel Vilela, del dúo Segura y Vilela, que han sido evaluadas por tres expertos en la fotografía. Ellos eligieron quién tuvo el mayor primer impacto. Emmanuel Baez, fotógrafo venezolano con experiencia amplia con reinas de belleza en Latinoamérica. P.J. Pascual, fotógrafo e influencer filipino. Trabaja con las reinas universales en Asia y famosos. Adil Berisha, fotógrafo americano de talla mundial. Ícono de la fotografía y actual fotógrafo oficial del Miss Universo. Muy bien, una de ellas será la Miss Fotogenia. Jessica, tú tienes el nombre de la ganadora. Tienes el trofeo en tus manos. Es momento de que el Perú descubra quién es nuestra Miss Fotogenia. Después de haber sido evaluada por este jurado de alto nivel. Jessica, te escuchamos. Miss Fotogenia, por decisión unánime del jurado calificadores, Alesia Robeño. ¡Ajá! ¡Muchas felicidades, Alesia Robeño! ¡Alesia Robeño! Felicitaciones para Alesia Robeño, Miss Fotogenia. Entonces, felicidades a ella y a toda su familia. Adelante Renzo y Joana con un consejo. Adelante chicos. Adelante chicos.